Música Hola, ¿cómo estás? Este es Juan, el chico del que te hable. Hola, ¿qué tal? Pasa ahora. ¿Te importa que haga una llamada? No, por Dios. Y no le comas mucho el coco, que ya está leccionado. Bueno, Paco apenas me ha contado. Dime, ¿dónde has trabajado antes? En realidad, en ninguna parte. Es que la carrera terminé el año pasado. Ya. O sea, que este sería tu primer trabajo. Buenos días, ¿puedo avisar a Monserrat Gutiérrez, por favor? Hombre, a mi padre le echa una mano, ¿no? Pero... Pues la busca, hombre. Trabajar lo que se dice trabajar, pues... Claro, yo me refiero a trabajo, trabajo. No, eso. No. Bueno, y... Bueno, es la hora del recreo, o sea, que está en la sala de profesores. ¿De los estudios? Hombre, no querrá que le diga dónde está la sala de profesores, ¿no? ¿Quieres? Bueno. No me irás a decir que... que el recreo. No. Monser, soy Paco. No se puede estar. ¿Me invitas a comer? Ya. Y la escuela ya salga. ¿Va a estar Víctor? Bueno, es más que dibujar. Mejor porque tengo que hablar contigo. Es una cosa de la tradición familiar. O sea, es que mi padre también es arquitecto. Ya, ya. No, no, no. Carmen no come al mediodía, que está el régimen. Jujitos estos días. Es que si no, no estaría aquí. Vale, vale. Bueno, hasta luego. Bueno, pues, vamos a ver. 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 Gracias.